Las empresas que quieren crecer se enfrentan a un dilema. ¿Cómo me concentro en crecer si tengo que concentrarme en operar? Igual pasa con las empresas que necesitan adaptarse. ¿Cómo me concentro en adaptarme si tengo que concentrarme en seguir funcionando? La solución más práctica es conseguir un sistema ERP, Enterprise Resource Planning. Un planificador de recursos empresariales es un activo común en las empresas que han logrado crecer o mantenerse. Vigentes frente a los cambios. ¿Y qué es NetSuite? Es un ERP, basado en la nube, considerado el número uno en el mundo. ¿Por qué? Te da control total de la información de todas las áreas de tu empresa, con datos ordenados y fáciles de encontrar. Te permite tomar decisiones en tiempo récord. Está diseñado para optimizar los procesos de visión crítica. Facilita las tareas de los colaboradores sin importar el modelo de negocio. ¿Qué ofrece? Finanzas. Producción. Cadena de suministros. Pedidos. CRM. Es visibilidad y control para poder responder al cambio y crecer sin límites. Todo basado en la nube. Si quieres saber más de este ERP, los especialistas de Oracle NetSuite en Latinoamérica están a tu disposición en latamready.ab. Cap otra está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te limitation es? ¿Te glare das luces manifiesto sin límites.